La intensa energía de alta frecuencia que continúa fluyendo hacia la Tierra está afectando a todos porque está perturbando, cambiando e incluso eliminando muchos de los conceptos mundiales bien establecidos creados originalmente a partir de creencias falsas y que durante mucho tiempo se han considerado correctos e inmutables. Serás testigo de cómo muchas de estas ideas, reglas, leyes, creencias religiosas y tradiciones se disuelven en la nada que realmente son, lo que permitirá que se manifiesten formas superiores de estas mismas cosas. Vida tras vida la humanidad sin saberlo ha vivido y aceptado el mundo que ven a través de una lente de falsa creencia, dualidad y separación. Cómodos en la creencia de que lo que ven es la realidad. Es extremadamente aterrador para aquellos que han construido su sentido de seguridad, fortaleza, creencias religiosas, esperanzas, sueños y tradiciones de este mundo ilusorio, cuando se les quitan las gafas oscuras que han estado usando. Viene información e intensas energías que perturbarán y traerán resistencia a aquellos que continúan dependiendo de creencias fundamentales obsoletas para su seguridad y felicidad. Cuando la información no se alinea con el sistema de creencias de alguien, su miedo al cambio o a estar equivocado a menudo genera conflictos y discusiones entre amigos, familiares, grupos, compañeros de trabajo. El mundo ha sido gobernado por la ilusión durante demasiado tiempo. La conciencia divina no creó el mundo que la mayoría cree que es el mundo real. ¿Cómo podría una realidad omnipresente, omnisciente y omnipotente crear algo separado de sí misma? Los seres humanos que en realidad son seres divinos creativos, son inoptizados y por lo tanto viven vidas que reflejan separación y dos poderes. Durante aún este tiempo, la conciencia mundial se ha convertido en una en la que generación tras generación continúa creyendo y promoviendo la idea de que el dolor, el sufrimiento, la carencia, la guerra, la enfermedad, la limitación, la muerte y la separación es creación de Dios. La luz de cada estado evolucionado de conciencia actualmente en la tierra está sirviendo automáticamente para disolver la energía de resonancia inferior. Debido a que tu conciencia va contigo a dondequiera que vayas, tu luz automáticamente y sin pensamiento o esfuerzo consciente afecta tu trabajo, tu juego, tus reuniones familiares, así como todo en lo que enfocas tu atención, el mundo, las noticias. La energía oscura de baja resonancia no puede entrar, alinearse o afectar la energía de luz de alta resonancia, por lo que no debes preocuparte ni temer a los demonios y al mal que algunos individuos y grupos te dicen que temas. No debes temer de este tipo de cosas, aunque puedes sentir la presencia de energía oscura a veces y en ciertas circunstancias, debes saber que la energía oscura de baja resonancia no puede alinearse con la energía de la luz. De hecho, siendo la luz la realidad, simplemente disuelve la oscuridad o la hace rebotar en el remitente, porque no tiene nada que la mantenga o sostenga, excepto la fe y el miedo. El mal uso de la energía psíquica se hizo popular hace mucho tiempo, cuando algunos se dieron cuenta de que estas habilidades les brindaban una manera fácil de obtener control, ganancias financieras y poder sobre los demás. El miedo que trajo debido a la ignorancia general y a las supersticiones de la época de la Edad Media, dio origen a la creencia de que los dones psíquicos y las habilidades curativas eran malos y eventualmente llevaron a la quema de brujas y al tormento de cualquiera con talentos no comprendidos por la mayoría. En la Edad Media, las creencias y el miedo a un demonio se integraron en las enseñanzas de la iglesia, lo que permitió que muchas de las enseñanzas puras del cristianismo se contaminaran, cuando los líderes inescrúpulos y egoístas notaron que podían controlar fácilmente a las masas con estas ideas. Nunca temas nada fuera de ti mismo, sea inteligente y sabio como una persona que vive en la tierra, pero nunca olvides quién eres realmente. Incluso la muerte es simplemente un concepto, el proceso de pasar de una forma y lugar a otro. Muchos estudiantes serios de la verdad continúan luchando y haciendo un gran esfuerzo para convertirse en lo que creen que deben llegar a ser para ser espirituales. Ellos estudian, toman clases, hacen rituales, reciben trabajos de sanación, tienen lecturas, mientras continúan creyendo que aún no han alcanzado porque no se sienten espirituales y sus conceptos de espiritualidad no se han manifestado. Sepan que la lucha y el esfuerzo no elevan a una persona a un estado superior de conciencia. Es la preparación individual determinada por el yo superior la que hace esto. Como saben, el primer paso es el conocimiento intelectual de la verdad, que puede provenir de un libro, de otra persona o simplemente de adentro. El conocimiento intelectual de la verdad es una actividad mental, la conciencia de algo que antes no se conocía. El próximo paso es la aceptación seguida por el deseo de abrazar e integrar la verdad a través del estudio, la práctica y la meditación. Muchos se vuelven conscientes de la verdad y están listos para ella, pero eligen ignorarla al darse cuenta de que interferiría con su sistema de creencias actual, cómodo y bien establecido. Sin embargo, aquellos espiritualmente listos, dispuestos y capaces, se encuentran en este punto, incapaces de dejar de pensar en la verdad y están cada vez más impulsados por la necesidad de buscar más profundamente. Este suele ser el comienzo de una fase metafísica en la que el estudiante de la verdad busca diferentes métodos y técnicas para alcanzar la espiritualidad. Esta parte del viaje puede continuar durante muchos años y es durante este tiempo que algunos empiezan a perder la esperanza en la creencia de que alguna vez lograrán lo que creían que era la espiritualidad. Deja ir toda lucha y esfuerzo por lograr lo que en realidad simplemente es un concepto. Puede que nunca te sientas espiritual. Todas las prácticas y esfuerzos que has hecho en otras vidas y en esta te estaban llevando a donde finalmente podías dejarte ir, descansar y saber. Lo que he estado buscando ya lo soy. La ascensión personal puede manifestarse como un evento energético o simplemente puedes comenzar a darte cuenta de que tu vida se ha vuelto diferente. Hay más armonía, abundancia, paz sin esfuerzo y amor real en tu vida. Deja de luchar para convertirte en lo que ya eres. Vive desde tu nivel más alto de conciencia en cada momento, confiando en que tu ser superior sabe cuando estás espiritualmente listo para tu próximo paso. La evolución espiritual es simplemente el proceso de recordar quién eres. Cesa en tus luchas y descansa en lo que eres. Somos el Grupo Arturiano. II. Gracias.